Amarraditos Amarraditos Nos espera Nuestro cochero Frente a la iglesia mayor Y a trotecito lento Recorremos el paseo Tú saludas Tocando el ala de tu sombrero Mejor Y yo agito Con don aire mi pañuelo Nos estila Ya sé que nos estila Que te pongas para cenar Las minas en el ojal Desde luego Parece un juego Pero no hay nada mejor Que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Nos espera Nuestro cochero Frente a la iglesia mayor Y a trotecito lento Recorremos el paseo Tú saludas Tocando el ala de tu sombrero Mejor Y yo agito Con don aire mi pañuelo Nos estila Nos estila Ya sé que nos estila Que te pongas para cenar Las minas en el ojal Desde luego Parece un juego Pero no hay nada mejor Que ser un señor De aquellos Que vieron mis abuelos Las minas en el ojalá Las minas en el ojalá Las minas en el ojalá Las minas en el ojalá